El Tiempo de Vizor El Tiempo de Vizor El Tiempo de Vizor Pues vamos a empezar la temporada de Vizor Ya sabes, de lado De curva no No, de curva no De lado, de lado Venga Copón Me quedo para atrás un poco ¡Gira, gira ya! ¡Buena! ¡Buena, buena! Pues estamos aquí En la salida del Retrack este de los cojones Hemos subido a foquear un poco Pero vamos Estamos más verdes que las lechugas Yo Y nada Estoy grabando aquí un poco Y nada Estoy grabando aquí un poco La Beatriz La Beatriz aquí lidiando con un poquito de hierro ¡Vamos! ¡Vamos! Está la cosa jodida porque está un poquito helado Casi Pero claro Hay que salvarse ¡Vamos! ¡Sálvate ya! Porque si no El vídeo está poniéndose a este nervioso Bueno, vamos a intentar bajar con La tablavena libre Y la punta bloqueada por aquí Sí La Beatriz que está coronando su primer pico con esquí La verdad es que es un entumbado Es un tumbado muy bonito No ha querido hacer la última vuelta María Claro mío Ahora lo guapo es bajar Es que eso es lo que siempre es un poco más de cosa Muy bien, ¿y ahora cuando me están todos bajando? Resto, resto Pero la piedra no, ¿eh? Que miedo te va a dar Si termina en punta No, aquí, aquí No, ahí no, aquí No, aquí Venga, hombre Tienes que ir ahí Está todo bien para girar Venga Hay que hacer la rampa así Diabólica de infierno en la pista Si, si Si te tiras ya recto para allá, sí Venga, recto ¡Recto loca! ¡Que guapa! ¡Que guapa! Sigue, 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 no te pares Sigue, 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 no te pares ¡Ay! 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 ¡Ay, sí, sí! ¡Ay! 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 ¡Ay!